Idea clave 1. Proyectos audiovisuales. Crear y difundir proyectos audiovisuales de aula es un excelente modo de atraer la atención de los alumnos y motivarnos. Un contenido audiovisual, incluso cuando cubre los mismos conceptos que un contenido escrito, siempre tiene más posibilidades de captar la atención del público al que va dirigido. Hace algunos años, plantearse la puesta en marcha de proyectos audiovisuales en las aulas requería un gasto bastante importante en equipamiento y software. Sin embargo, hoy en día, cualquiera con acceso a Internet y un navegador web puede crear proyectos audiovisuales de alta calidad, ya que la red pone a nuestra disposición una amplia y variada cantidad de herramientas de edición de imágenes, así como de grabación y edición de audio y vídeo, gratuitas y en línea. Muchas de estas herramientas requieren que como usuarios, a la hora de crear un proyecto audiovisual en las aulas, hagamos remezclas de imágenes, grabaciones de audio y vídeo, y por tanto, no debemos olvidar lo que ya hemos aprendido sobre el respeto a las leyes de copyright y también sobre las licencias Creative Commons. Recursos como los que ves en pantalla están a tu disposición para que tanto tú como educador como tus alumnos podáis incluir imágenes en un proyecto audiovisual de aula sin miedo a infringir las leyes de copyright o los derechos de autor. Cualquier proyecto audiovisual que se cree en el aula necesariamente va a incluir música y sonidos. Existen muchos servicios en la red, como los que puedes ver, que te ofrecen la descarga y utilización seguras de este tipo de recursos para tus proyectos audiovisuales. Por supuesto, también puedes grabar y editar tus propias pistas de audio en línea con algunas de las propuestas de editores de audio que ves en pantalla, que incluso ofrecen la posibilidad de convertir a tus alumnos en auténticas estrellas de la canción. La elección de un tipo de proyecto audiovisual es una gran oportunidad para poner en práctica un aprendizaje cooperativo en el aula. Ya que todo el mundo tiene una historia que contar y por tanto, los propios alumnos han de ser quienes decidan qué proyecto llevar a cabo. Mini documentales, sencillos cortos de animación, vídeos más largos, screencasting, trailers, anuncios, películas mudas o stop motion son algunas opciones a plantearnos. Conectar con la gran audiencia y difundir los proyectos audiovisuales realizados es el último paso en la puesta en marcha de este tipo de iniciativa en las aulas. Y para ello, la red vuelve a ofrecernos un gran abanico de repositorios y posibilidades de difusión, algunos de los cuales puedes ver en pantalla como alternativa al utilizado por la gran masa YouTube.